Bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el gimnasio de la Escuela Técnica. Estamos con Leonel, que nos va a contar a qué escuela pertenece, a qué año, y qué ha hecho en esta muestra. Hola, buenos días. Yo soy de la Escuela Técnica, tercero o segunda. Nosotros estamos trabajando con el área de conducción de ciudadanía, representando los derechos que hoy en día, como nosotros como alumnos, pensamos, y personas, pensamos que están en riesgo. Bueno, ¿y esto lo trabajaste vos solo o lo trabajaste con más compañeros? Esto nosotros lo trabajamos en la materia de construcción, con todos los compañeros, encerrando los valores, que ellos como personas piensan que están en riesgo. Y, por ejemplo, nombrame algunos. El esfuerzo, la justicia, la paz, la igualdad, que es lo que cada uno pensó que hoy en día está en riesgo. Perfecto. Bueno, Leonel, la verdad que muchísimas gracias. Gracias. Y contame, por ejemplo, ¿explicaron un poco por qué les parece que este tipo de valores son los que se están perdiendo? Claro, no solo que los papelitos que están abajo explican un poco de lo que sería, lo que ellos pensaban que es cada valor que hay hoy en día. El esfuerzo dice, encierro este esfuerzo porque hoy es uno de los valores que se encuentra, que se está perdiendo en la escuela, en la vida, en la vida misma. Ok. Bueno, Leonel, la verdad que muchísimas gracias. Muy interesante tu proyecto. Y, bueno, les queda todavía un día largo por delante. Largo, una semana larga. Gracias a ustedes. Vamos ahora a hablar con otro equipo y estamos ahora con Francisco, que nos va a contar, bueno, a qué año pertenecen y cuál es su proyecto, qué presentan hoy. Somos de Séptimo Electro, de la Escuela Técnica, y estamos con un proyecto de reciclado de aguas, reutilizado de aguas del hogar, con un sistema de tuberías específico, donde usamos químicos, motores para revolver el agua. El proyecto en sí es agarrar las aguas grises del hogar, aguas que no tengan desechos humanos, o sea, serían sólidos, cositas chicas, ¿no? Como grasa y demás, o pelos que pueda tener el agua. Y eso, llevarlos a un primer tanque, en el cual, con un químico específico, se separarían los sólidos y se almacenarían en una trampa de agua, digamos. Esto se filtraría y se llevaría a un tanque especial, aparte del tanque de agua de red de la casa. Esto se utilizaría para un uso que no tenga que ver con el consumo directo, humano, digamos, cargar la mochila de inodoro, lavar el auto, regar. ¿Tiene como un lado, digo, solidario, o tiene un lado también como de concientización del uso de los recursos, ¿verdad? Claro. Más que nada con el uso tan excesivo del agua que tenemos en los hogares. En Argentina, ¿cuánto era el porcentaje de...? Lamentablemente, Argentina es uno de los países que más desperdiciamos el agua potable, siendo que estamos por arriba del 60% en Latinoamérica. Somos uno de los países que más desperdiciamos el agua potable. Y a nivel mundial. Entonces, lo que buscamos nosotros es tomar conciencia y buscar reutilizar el agua que tanto desperdiciamos. Bueno, me encanta, me encanta el proyecto. También están participando de Olimpiadas. Cuéntenme de qué Olimpiadas. Sí, participamos en las Olimpiadas del 2021 online de... ¿Cómo era? Virtuales. Virtuales son. Virtuales son, ¿verdad? Claro. Bueno, la verdad, chicos, los felicito. Y felicito por el proyecto y por tener en cuenta estas cosas que son tan importantes y concientizar sobre los recursos naturales que hoy día a día, bueno, están un poco maltratados. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos ahora con Melanie y Joaquín, que también nos van a contar, bueno, de qué año son y de qué trata su proyecto. Bueno, nosotros somos alumnos de cuarto o primera orientación de química y nuestro proyecto consiste en una reacción de óxido reducción que en términos simples es una solución que con el tiempo se pone este color transparente pero cuando lo sacudís y se mezcla con el aire que está en el matraz se pone de un color azul fuerte ya que con el oxígeno que está en el matraz se oxida una parte de la solución. Bueno, impresionante. Melanie, también estuviste siendo parte de este proyecto. Sí, sí, estuvimos practicando demasiado y bueno, eso es lo que explicó Joaquín más o menos y lo tratamos de explicar de la manera más sencilla porque van a venir chicos de más chicos que nosotros o gente que por ahí no entiende sobre el tema, entonces lo hacemos más cortito y simple para que todo el mundo pueda entender y pasar y ver. Impresionante, muchísimas gracias, felicitaciones. A ustedes, gracias. Bueno, muy bien, estamos ahora con Lucas, Alexis y Damián que nos van a contar un poquito de su proyecto. Primero quiero saber, bueno, ¿de qué año son? Terceros primera. Somos de terceros primera. Ok, cuéntenme un poquito de qué se trata el proyecto. Bueno, esta es una instalación eléctrica domiciliaria, está totalmente hecho en cartón y todo el circuito sería en paralelo. Está totalmente ensolado con estaño y, por ejemplo, ahora le pasamos a mostrar un poco sobre la maqueta. Todo está conectado a esta batería de 9 voltios, la cual, por ejemplo, acá tenemos un interruptor que sería la térmica. Cuando lo encendemos, como se puede ver, se prenden las luces de la pileta y del lanzador. Ahora como está la luz prendiendo se ve. Pero bueno, luego de eso, cada habitación tiene una luz independiente, como esta, por ejemplo. Se prenden. Y también tenemos la barra de la. Impresionante, ¿todos trabajaron en este proyecto? Sí. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Les gustó la idea? ¿Y por qué eligieron este proyecto? Eh, porque... Eh, porque... Eh, ¿se la pasa o no? Bueno, básicamente elegimos esta idea porque queríamos hacer una instalación de una casa, simular algo parecido a esto. En este año también lo estuvimos viendo bastante, así que lo implementamos todo lo que vimos en este proyecto de acá. Bueno, chicos, la verdad que los felicito mucho. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos con Guadalupe, ahora nos va a... Bueno, a dar la apertura, ¿no? De este acto tan importante. Bueno. La puesta en marcha de Texalto constituye una verdadera instancia de socialización de conocimiento en las capacidades, permitiendo que docentes y alumnos den a conocer a toda la comunidad la significatividad de lo aprendido en este ciclo lectivo. Permite dar propuestas pedagógicas y estratégicas dictadas, implementadas en cada rincón de nuestra escuela. Los objetivos son organizar un espacio de aprendizaje diferente, tanto para la comunidad educativa como para la comunidad en general. Socializar los conocimientos de los alumnos. Visibilizar las actividades institucionales y aúlicas realizadas a lo largo del año. Promover el trabajo articulado y colaborativo a través de la realización de proyectos. La educación técnica profesional promueve el aprendizaje y la producción de conocimientos con criterios de igualdad, inclusión y calidad y justicia social. Estratégicos en el desarrollo y conocimiento socioeconómico de nuestra provincia y nuestro país. Por tanto, nosotros como escuela técnica nos esforzamos cada día para lograrlo. Para construir una comunidad educativa que forma jóvenes capaces de transformar su realidad con libertad de pensamiento y acción. Técnicos profesionales con capacidades que sean significativas tanto para futuros desempeños, en el mundo del trabajo como para continuar estudios pedagógicos. Los invitamos a conocer nuestra escuela técnica en acción. Bueno, ¿quién me va a contar entonces cómo fue todo este trabajo? ¿Por qué decidieron hacer este tipo de proyectos? Bueno, la idea comenzó con hacer un proyecto de un producto. Y tuvimos la idea de hacer un restyling, en este caso una pala. Y comenzamos planeando, viendo en qué producto nos íbamos a basar, qué íbamos a hacer. Bueno, comenzamos haciendo el plano, no de la misma, de la cabeza de la pala en este caso. Basándonos en otros productos, haciendo los planes en AutoCAD, por ejemplo, que es un programa para dibujar. Una cosa importante, ¿no? Porque esta pala tiene varias funciones. ¿No es común como las palas que conocemos? Digo, ¿esto se inclina? ¿Se puede hacer más grande, más chica? Claro. La pala, obviamente no es una común, es una pala telescópica o retráctil. Puede estirarse o acortarse para que sea más fácil de transportar, digamos, o de usar. Tiene, por ejemplo, a ver, tiene llaves Allen, tiene un serrucho. Es para distintas funciones, es una pala de camping. Como es también esta parte, se puede remover, digamos, todo para que sea más cómodo. ¿Y ustedes hicieron hasta el estuche? Claro. Allá tenemos el estuche en la mesa para transportar, todo para que sea más cómodo en sí. Bueno, chicos, la verdad que felicitaciones, han trabajado muchísimo. Bueno, y seguramente van a continuar con este tipo de proyectos. ¿Les gustó hacer este tipo de herramientas? Sí, estuvo muy linda la experiencia para... Trabajamos con las máquinas, todo eso. Lástima, no tuvimos más tiempo como para hacer algo más grande, más llamativo. Pero bueno, fue por la pandemia, no se puede hacer más. Pero bueno, sí, gracias a ustedes.